¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien y estoy súper contenta de estar con ustedes otro día más Antes de comenzar con el video, una súper, súper, súper noticia Y es que en este canal la familia Dinamita ha crecido y estamos a punto de llegar a los 1500 suscriptores Y yo no paro de darle las gracias porque en serio me hacen muy, muy, muy feliz Así que si tú quieres formar parte de esta familia, lo único que tienes que hacer es suscribirte con botoncito rojo de ahí abajo Y también pincha la campanita para que seas el primero en enterarte cada vez que subo video nuevo Y otra noticia que les quería dar es que en el canal del Círculo Vicioso ya llegamos a los 100 suscriptores No puedo creerlo, o sea, aún no tienen ni un solo video de ese canal y ya llegamos a los 100 suscriptores Muchísimas gracias Estamos a punto, a punto, a punto de subir el primer video Sé que nos hemos tardado, pero es que queremos que sea algo súper lindo, súper especial Para que ustedes lo disfruten demasiado Ahora que sabemos que tenemos el apoyo completo de ustedes, queremos que sea algo espectacular Y que lo disfruten al máximo, así que no, no se preocupen que muy, muy pronto van a tener el primer video del team Círculo Vicioso De todas formas ahí abajo en la cajita de información les estaré dejando el link al canal del Círculo Vicioso Al canal del team, para que ustedes se suscriban y nos sigan apoyando Bueno ya para comenzar con el video hoy les trajo un tema que me lo han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Mis dinamitas femeninas me lo han pedido demasiado y es el cosas que hacer para gustarle a ese chico O sea, cómo gustarle a esa persona que a ti te gusta El mayor problema que tenemos nosotros las mujeres cuando nos gusta alguien es que nos invade un nerviosismo Y muchas veces un espíritu de inferioridad increíble Que es totalmente absurdo porque llegamos hasta a creer que no le vamos a gustar Y al final eso es una completa tontería Está demostrado que la más linda puede llegar a ser la más estúpida y desencantar al hombre por completo en el minuto cero Y la más fea puede ser la más atractiva con una pizca de picardía e inteligencia Un tip súper importante es mantenerse siempre arreglada y bien aseada Porque en realidad nunca se sabe qué puede pasar o en qué momento te lo puedes encontrar Esto yo lo aprendí con el paso del tiempo Yo era de las que por ejemplo no me lavaba la cabeza todo un día X por vagancia Y justamente ese día me encontraba con el chico que me gustaba Y entonces a lo mejor él ni se daba cuenta Pero él me ponía súper nerviosa y me creía que no estaba bonita a sus ojos Y me entraba ese espíritu de inferioridad estúpido Entonces para que esto no le suceda Siempre contente, arreglada, con tu pelo limpio, perfumada O sea, de una forma que te dé confianza a ti misma y que te sientas linda Porque a veces nos tenemos que sentir linda Para que así cuando te encuentres con él El problema de estar arreglada no sea un come-cogo en ese momento Número dos y súper 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 importante No seas tan evidente Recuerda que a los hombres les atrae mucho más lo complicado Bueno, a los hombres, a las mujeres, a los perros y a todo el mundo No te cuesta nada hacer que se lo trabaje un poco No te estoy diciendo con esto que ahora te hagas la importante ni nada por el estilo Pero créeme, si él nota cierto desinterés Se aferrará aún más Y hará lo que sea para conseguir tu atención Ahora que lo pienso ¿Por qué razón yo nunca llevé a cabo estos tips? Número tres y para mí el principal Sé tú misma A veces, por ejemplo, no sé por qué Pero nos hacemos las más serias Para que él no vea cierto Pizca de responsabilidad o algo así O otras veces nos hacemos las que somos mucho más atrevidas Para que ellos se sientan en confianza Y no actuamos tal y como pensamos O sea, no hacemos las cosas que pensamos Simplemente por tratar de atraerle O sea, que a veces fingimos ser lo que no somos Con tal de gustarle O de ser atractiva a sus ojos Y eso no está para nada bien Actúa como piensas No le des tantas vueltas Ni calculas tanto las cosas Sé tú misma Actúa tal y como eres Y él notará cierta confianza en ti Y le agradará mucho más Número cuatro Hazlo reír Ojo, ojo, ojo No vayas a hacer que ahí se te ocurra No es que vayas a donde está él Y te pongas ahí a hacerle chistes como loca Que en realidad se quede como Qué cosa más rara No Me refiero a que se diviertan juntos Que busquen cosas que puedan gustarle a los dos Y puedan reírse juntos Puedan pasarla bien juntos Eso será espectacular Número cinco La mirada Eso es algo súper, súper, súper importante Créanme que lo he aprendido con el tiempo La mirada transmite muchísimo Cuando te esté hablando Míralo directamente a los ojos En plan súper intenso Créanme que eso a él los va a poner hasta incluso nerviosos Y los va a emocionar demasiado Porque está viendo que le estás poniendo atención Y ahora les voy a dar un tip secreto Cuando ustedes quieran que ese chico los bese Créanme Mírenlo directamente a los ojos Y cuando él esté cerca Mírenle la boca Y si él no se da cuenta que lo que quieres es que lo beses Ese niño es tonto Recuerda que todas las personas son diferentes Y que no les gustan las mismas cosas Así que te aconsejo que si ese chico te gusta De verdad Te gusta en serio Investigues Indaes un poco en las cosas que le gusta En lo que le guste hacer Para que sí Cuando vayas a acercarte Tengas más o menos una noción De qué hablarle Etcétera Créanme que eso los va a sorprender Bueno Espero que el video de hoy les haya servido de algo Alguna ayuda Una aunque sea un tip Este de estos cinco Los haya podido ayudar en algo Si ustedes que son dinamitos De aquí del canal Quieren saber cómo gustarle a una chica Me lo dejan en los comentarios Que yo con gusto Les hago un video dedicado a ustedes Si este video te ha gustado No olvides dejarle un like Y siempre siempre Por favor déjame ahí abajo Tu comentario Acerca de lo que vienes sobre el video Que los comentarios me llenan de felicidad Leerlos todos Casi todos los contextos Recuerda seguirme en todas mis redes sociales En todas me puedes seguir Como DinaStars Principalmente en Instagram Que amo esa red social Y está creciendo Demasiado Y ya Hasta aquí el videito de hoy Recuerden que no existen imposibles No existen Mucho menos conseguir la atención De un chico Eso no es imposible Para ninguna mujer Así que nada Recuerden que no existen imposibles Les mando un super besi Y Chau y Mua